El día de hoy fue encontrado el cadáver de un hombre en la colonia Tres Mosqueteros, en la alcaldía Venustiano Carranza. De acuerdo con los reportes, el sujeto se encontraba en situación de calle y fue atacado por perros que se encontraban en la zona, lo que provocó su muerte. Cuerpos de emergencia arribaron al lugar para acordonar el área y levantar el cuerpo, el cual se encontraba en estado de descomposición. Vecinos de la colonia expresaron que han pedido a las autoridades que el lugar sea inspeccionado por elementos del sector sanitario, debido a que es utilizado como basurero. Lo que ha generado la presencia de más perros, provocando así que sea peligroso cruzar por la zona. Con información de Foro T.U.